El entrenador del Paris Saint Germain, Mauricio Pochettino, señaló este jueves que Leo Messi se ha adaptado muy bien y muy rápido al equipo y destacó que todo lo que aporta es positivo. Pochettino no quiso avanzar todavía si el argentino debutará con el PSG este viernes. Bueno, yo creo que lo que aporta todo el mundo lo sabe. La presencia de Leo aquí con nosotros. Ya sabemos lo que es Leo, lo que representa, creo que hemos hablado muchísimo en estos últimos días. Así que todo es positivo, hay un muy buen ambiente en el grupo y él se ha adaptado muy bien, muy rápido. Así que estamos contentos en la forma que todo el mundo está trabajando aquí.